Horóscopo de Piscis para hoy, sábado 19 de junio de 2022. Tendrás éxito en algún proyecto gracias al apoyo o a la influencia de un amigo Piscis. Tu intuición está muy aguda, te llevará a aplicar soluciones acertadas a problemas de trabajo imprevistos. Tendrás que hacerte cargo de unos gastos, pero no serán mucho problema para ti en este momento. Respecto al amor, deberías decidir tú en los asuntos de pareja y no hacer caso a nadie de fuera. Vas a volcarte con tus seres queridos, te sentirás muy familiar este día. Te ofrecerán alguna novedad interesante Piscis, por mediación de una persona conocida. Acepta a cada cual como es, no te compliques la vida intentando cambiarlos. Estás bien de salud, pero te conviene tomar medidas para prevenir los cambios de temperaturas, es muy importante. No abuses del ejercicio físico, lo más adecuado es dosificarlo en varios días. Trata de tener positividad, con otra actitud verás cómo te va mucho mejor en todo. Cada día tu horóscopo aquí.